Un total de 280 migrantes provenientes de Centroamérica llegaron a Mexicali y Baja California la tarde de este 3 de marzo. Algunas familias salieron de su país por la violencia y buscan cruzar a Estados Unidos o solamente obtener el sustento desde esta frontera del país. Ah, pues no, pues está peligroso. Hay muchas pandillas de marea. A veces, así como quiero decir, también hay que no hay muchos alimentos, no, cruzar a los Estados Unidos. ¿Tienes conocidos allí? Sí. ¡Viva México! ¡Viva México! Y Honduras también, mi país. ¡Viva Honduras! ¡México! ¡Viva Choloma, papá! 504, patracho.